Ahora nos encontramos con Alef Melo, chef de Costa del Mar. Coméntanos un poco de este lindo lugar que se ve ideal para comer un rico ceviche. Bueno, ante todo Gabrielita, bienvenida a Costa del Mar. Bueno, les cuento que acá en Costa del Mar, nuestra especialidad es la comida del mar. Y tenemos unos platos espectaculares. Bueno, aquí vas a encontrar ceviches, tiraditos, hay comida fusión, hay chicharrón. Hay unos, yo siempre estoy comprando unos pescados bravos, ¿ah? Traigo mero murique, traigo charela, corvina, los pescados más frescos. Yo mismo voy a pesquero, todos los días. Y como todo lugar debe haber una especialidad, ¿no? ¿Cuál es? Bueno, acá en la especialidad todo se ve rico, pero lo que más piden, lo que más piden es nuestro barco. Y ahí está viniendo nuestro barco. ¡Guau! Es enorme. Este es nuestro barco, Costa del Mar, Gabrielita. Por ejemplo, ¿qué tipos de barcos podemos encontrar? Por acá veo que tienen ceviches. Bien, bien, Gabrielita. Este es nuestro barco, Costa del Mar. Este es el primerito que hemos sacado y el que más sale, ¿no? Bueno, este barco contiene, por ejemplo, que tiene su arroz con mariscos. Este es un arroz con mariscos cremosito, viene con su quesito parmesano. Aquí tenemos causa de pura papa María con sus langostinos crocantes al panko, al cual le vas a echar su salsita de maracuyá y es espectacular, güey. Tenemos ceviches, por aquí tenemos ceviche mixto, a los tres ajíes. No pica tanto porque los ajíes están procesados. Aquí tiene su ceviche pescado súper fresquito, como lo ves, jugosito y picantito, como nos gusta a todos, ¿no? Su leche de tigre y su... Faltante. Sí, claro, pues, ¿no? Para hacer el brindis, un seco volteado con su leche de tigre y su canasta de chicharrón de pota. Este es nuestro barco, Costa del Mar, es el más pedido. ¿Y aparte tenemos otros? Claro, tenemos otros barcos que recién hemos sacado, porque este barco siempre ha estado como el único barco, pero tenemos otro que es el barco marimar, que tiene ceviche con chasneras, tiene pequeños de mariscos con queso y pecanas, tiene risotto a la huancaina con sus camarones. Tenemos un barco samurai que viene con yakimeshi, que es tipo chaufa... Es como el chaufa, pero japonés, ¿no? Que tiene verduritas, le metemos pecanitas, es bien rico. Tenemos tempura, que es un rebozado de verduras con mariscos, que también lleva, y los maquis infaltables, ¿no? Sí, ceviche tiradito. Tenemos otro barco fusión, que viene lasaña de mariscos y así. O sea, cada barco tiene diferentes sabores riquísimos del mar. Y, por ejemplo, ¿la gente tiene la opción de poder escoger los platos en el barco o ya vienen armados? No, por ejemplo, en este caso, este es el barco Costa del Mar, aquí sale con su arroz con mariscos, puede salir con chaufa de mariscos también, al cliente se le pregunta, ¿con qué desea? Con arroz con mariscos o chaufa de mariscos, ¿no? Y al cliente, ¿no? O también puede ser con maquis. Entonces, ese es al gusto del cliente. Esto casi no cambia, ¿no? Pero en los arroces sí lo cambiamos. Pero el cliente puede pedir, pues, ¿no? Quiero, de repente me dice, quiero que le metas un tiradito, o el ceviche sin picante, al gusto, ¿no? Pero casi no lo cambian, porque este es ideal, es el sabor que a todo peruano le gusta, ¿no? ¿Y a partir de qué precios podemos encontrar los barcos? Ya, este barco está a 140 soles, es un barco para cuatro personas. Y, bueno, también tenemos una promoción que estamos sacando, estamos regalando un barco personal a todo cumpleañero que venga acá. Pero tiene que venir con su grupo de seis personas, ¿no? Y ya automáticamente nosotros le invitamos un... ¿Se le agrada algún? Claro, les hagamos a cumpleañero con un barquito personal, con lo mismo, pero personal, ¿no? Y aparte, ¿qué otros platos podemos encontrar? Ah, uy, aquí en Cosa del Mar, bueno, tenemos, a ver, vamos a hablar un poco de los camarones, ¿no? Tenemos un festival de camarones, tenemos chupes de camarones, chicharrón de camarones, un pez charela, que es un pez muy fino, muy rico, con su salsa de camarones. Entonces, tenemos, bueno, los ceviches, ¿no? Los tiraditos, tenemos un plato que piden bastante también de la causa cevichada. Entonces, ¿ah, les puedes invitar a toda la gente de Vida Divina para que se acerquen a probar estos riquísimos platos? Y además, ¿cómo pueden encontrarlos en las redes? Ya, hola a todos los televidentes, a todos los seguidores de Vida Divina, están invitados a Costa del Mar, estamos en Vida de Salvador, en los reuniones de Pachacama, entre Cedapal y Chama. La comida es buenaza, todo es fresquito, de primera y súper delicioso. Así que vengan, visítenos, no solo tenemos este barco, tenemos cuatro barcos y aparte tenemos el barco gigante, que es el barco todoterreno y tenemos platos a la carta, todo súper fresco, súper delicioso. También tienen la opción del delivery, ¿verdad? También tenemos delivery, claro, nos pueden llamar al 955-285-609 y estamos haciendo delivery, todo por WhatsApp, ¿no? Nos piden a WhatsApp y ahí le mandamos, tenemos unas presentaciones bonitas en unas cajas bonitas que puede salir con dedicatoria, ¿no? También sale. Muchas gracias, Alec. Gracias a ti, gracias, Garlita. ¿Y qué les pareció? El barco estuvo súper delicioso y contundente y para complementar, Alec nos ha invitado unos helados súper deliciosos preparados por él. Ahorita acabo de probar el helado de cerveza y está buenazo, son helados artesanales y pueden encontrar en varios sabores como oreo, turrón, queso helado, arándanos, infinidades de sabores. Así que no se lo pueden perder, pasan por Costa del Mar o también pueden pedirlos por aplicativo. Yo me quedo probando mi delicioso helado de cerveza. Hola, hola, divinas y divinos, ¿cómo están? El día de hoy nos hemos escapado de Lima. Hemos venido a buscar el sol aquí en el kilómetro 108 de la Panamericana Sur, donde se encuentra el hotel y centro de convenciones Vista Pacífico. Y hoy nos han abierto las puertas, así que vamos a conocer todo, 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 todo lo que nos ofrecen, así que síganme. ¡Gracias! ¡Guau! La verdad que estoy sorprendida con el hotel, tiene muchos espacios abiertos, pero para conversar y que me den más detalles, vamos a conversar con Aníbal Vaca, gerente de operaciones. ¿Cómo estás, Aníbal? Bienvenida, ¿qué tal? ¿Qué tal el hotel? ¿Te gustó? Me encanta porque es súper amplio, espacioso, una piscina increíble, tiene salida al mar, pero mejor cuéntanos tú, Aníbal, por favor, un poquito sobre Hotel Vista Pacífico. Correcto, nosotros somos unos nuevos operadores acá en Perú, estamos operando, hemos comenzado con este hotel, es el Hotel Vista Pacífico, estamos en el kilómetro 109 de la Panamericana Sur, a una hora y cuarto máximo de Lima y a 10 minutos del Boulevard de Asia. Cerquísima. Ajá, tenemos seis meses recién operándolo, hemos tenido que implementar varias cosas para poderlo tener listo para todos ustedes y brindar todo el servicio de calidad que estamos ahorita brindando. Nuestras ventajas ante los demás hoteles, y ese ha sido nuestro plus, es la cantidad de área abierta que como tú verás es inmensa, ¿no? Tenemos la piscina, tenemos el mar que desde aquí incluso estamos, todo está muy cerca, tenemos un servicio de calidad a uno, tenemos dos restaurantes, tenemos una gastronomía variada, ¿no? Inclusive hasta para la gente que es vegana, y obviamente cumplimos con todos los protocolos de seguridad, las banquetas están en más de un metro de separación, todos tenemos nuestro alcohol, a la hora del ingreso se toman las temperaturas, se echa el gel, se registra, igual en la recepción, hay tachos de basura por todos lados, y también el personal siempre está con sus mascarillas, sobre todo los que tienen atención al cliente. Me gusta Aníbal, porque en verdad que están cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad, en todos los aspectos, veo muchas habitaciones, muchos bungalos, cuéntanos por favor. Bueno, sí, tenemos 114 habitaciones, y ahora vamos a visitar algunas para que ustedes puedan conocer, todas incluyen lo que es el frío bar, tienes aire acondicionado tanto en la sala como en la habitación, tenemos camasquín, tenemos también barras como para que uno pueda cenar en la misma habitación, todas tienen balcón como verás, vista al mar, o sea, desde todas las habitaciones se puede apreciar el sunset, y ahora vamos a ir a los bungalows, que tenemos 12, que son más grandes y espaciosas como para familia, nosotros somos un hotel familiar, acá viene la familia, con los hijos, a veces vienen hasta toda la familia, inclusive los hermanos, los papás, los primos, y a veces hasta separan 5 o 6 habitaciones. También otro plus que tenemos es que somos pet friendlies. Cuéntanos por favor en qué consiste. Entonces uno puede venir acá con su mascota, hay un costo, es un costo mínimo que se le cobra por el tema de que la mascota va a estar en las instalaciones, pero es mínimo, y usted puede traer a su mascota, por lo general son perros, hemos tenido hasta por ahí unos cuantos gatitos, pero por el momento son perros, obviamente hay normas, no pueden entrar a la piscina, no pueden estar sin correa, pero como las áreas son tan grandes, incluso en la playa, la gente aprovecha para hacer deporte con sus mascotas y se van para allá. Qué lindo, en verdad, porque hay familias, me ha pasado, en que tienen que dejar a la mascotita en casa, porque hay hoteles, hay lugares donde no las permiten, y ustedes las están incluyendo porque las mascotas también son importantes y son parte de nuestra familia. Me gusta, me gusta porque como que están copiando o me hace pensar en los hoteles del extranjero, ¿no? De los del Caribe. Como podrás ver ahora, estamos paseando por la zona de los niños, es una zona abierta, donde tenemos dinámicas, donde los niños pueden pintar, obviamente con todos los protocolos. Esta es la otra zona de la piscina. Para niños. Para niños, exactamente, y ahí tenemos lo que es el pulgar, que también uno puede desde la piscina hacer sus pedidos. Genial, me gusta. Ahora, entre las dinámicas que tenemos para pasar con la familia, bueno, esta área de los pequeños, ¿qué otras cosas ustedes están incluyendo en sus servicios? Bueno, incluimos todo lo que es animación, ¿no? Tenemos acuairobicos, tenemos bailes, tenemos un cine que se inflelecran acá, es un cine inflable, genial, todo con distanciamiento, pasamos películas tanto para niños y también público de 14 a más, ¿no? Tenemos también losados, karaoke, todos con, como verás, aquí están los tolditos, donde las familias se sientan todas separadas y obviamente pasamos el micrófono desinfectado con alcohol a cada uno. Esta es, como verás, la zona de los búngalos, todos tienen su terracita con las sombrías, mesas, como para poder tomar desayuno frente al mar, ¿no? ¡Qué rico! Me gusta, me gustan todas las opciones que ustedes nos están mostrando y como dices, los búngalos son súper amplios para que pueda venir toda la familia y lo bueno del hotel es que tienes esta opción, ¿no? O sea, si no te gusta la piscina, tienes la playa, la playa, la piscina. Ahora, también, ajá, también para la gente que nos gusta hacer ejercicio, ejercitarnos desde tempranito, la playa es una gran opción, ¿no? Imagino que tempranito todas están ahí corriendo. Correcto, desde temprano se ven nuestros hospedos en el gimnasio o yendo a trotar también, ¿no? Que es lo que más hacen. ¡Qué rico! Me gusta. Ahora, todo muy lindo en lo que es el hospedaje, los ambientes amplios, despejados, pero la comidita, ¿qué incluye el hotel? Bueno, el hotel incluye lo que es el desayuno buffet, que en realidad le decimos buffet porque puedes repetir las veces que quieras, pero es atendido en la misma mesa. Llega el mozo, te desinfecta las manos, te pone los cubiertos totalmente, todo sellado y luego te dice las opciones que tiene. Por ejemplo, hoy día había huevo revuelto, con papitas salteadas o choricitos, mañana puede haber también chicharroncitos, va variando, ¿no? Entonces él te informa, tú le haces el pedido y él te lo trae, ¿no? Ensalada de frutas también, jugo de frutalización, papaya, jugo de naranja, este, y bueno, el chef va variando también diariamente. Va creando y va ofreciendo. Va creando y va ofreciendo, ¿no? Entonces te traen todo a la mesa, no tienes que ir a servirte y a repetir las veces que quieras, todo te lo traen. Genial, y en la parte del almuerzo, del menú, tenemos un menú variado en lo que es pescados, mariscos, carnes. Correcto, nuestra carta es bien variada, ahora la vamos a conocer. Tenemos lo que es obviamente por estar frente al mar, pescados y mariscos. Tenemos nuestro ceviche que es delicioso, el arroz con mariscos, el chofe con mariscos, los tagliateles con langostinos, pero también tenemos opciones de carne, como el lomo saltado, los tagliateles con carne, tenemos entradas como, este, con chichas de la perna de sana, choritos, pastas, tenemos infinidad de platos emblemáticos que acá se hacen muy ricos. Qué rico, Aníbal, muy bien, invitemos a todo el público, tenemos algunas promociones, ofertas, el hotel está abierto todo el año. Todo el año, todos los días, los 365 días del año, y tenemos promociones de lunes a jueves de 136 dólares y de sábados a domingos de 163, desde 163 dólares. Entonces, bueno, varía un poco de tipo de habitación, pero incluye el desayuno, obviamente todas las actividades y estar en un lugar fuera de Lima después de todo esto que ha habido la pandemia, con este jardín enorme, el cine y la playa, pues, ¿no? ¿Dónde los podemos contactar? Bueno, estamos en las redes, búsquenos como Hotel Vista Pacífico, tanto en Facebook, Instagram, y también tenemos nuestra página web www.hotelvistapacifico.com Muy bien, muchísimas gracias, Aníbal. Vamos a seguir conociendo un poquito más del hotel. Hola, amigos de Día Divina, el día de hoy me encuentro en Chava Estudio de Belleza. He venido a realizarme un cambio de look y nada mejor que con los profesionales de Chava. Acompáñenme en este maravilloso proceso. Hoy día vamos a hacer un cambio radical a Diana. Le vamos a hacer una iluminación, ¿correcto? Lo vamos a hacer en todo el cabello y le vamos a sacar unos pequeños flequillos, unos pequeños flequillos que eso le va a resaltar bastante a tu tipo de facciones y va a quedar súper guapa. ¡Gracias por ver el video! Hola, chicas, ya terminé mi cambio de look. En realidad estoy encantadísima con este cambio. Es un cambio muy bonito y todo gracias a Jesús, que me puse en manos de Jesús. Jesús, cuéntame, ¿qué es lo que me has hecho? ¿Cómo ha sido todo el proceso? Bueno, Reina, tú sabes. Primero, antes de hacerte el cambio, obviamente, primero hice un diagnóstico. Tu cabello estaba muy plano, entonces yo te he hecho un corte ligeramente degradado, ¿correcto? Y de ahí te he hecho un highlight, que el highlight es un tono, como tú ves, son tonos suaves, tonos marrones. Y bueno, de hecho, que tendrías que sacarte un flequillo que te cae excelente en realidad. Y te cae, mira, te ha cambiado, pero total. Jesús, ahora invita a todas las divinas para que vengan acá a tu salón, a Chava Salón Estudio, a realizarse algún cambio que quieran hacer. Bueno, ya saben, chicas, estamos ubicados en calle Coraceros, 108 Pueblo Libre. Está en la altura de la 14 de la Avenida Brasil. Así es que ya saben, divinas, las esperamos. Sí, chicas, todas las divinas, por favor, vengan para que realmente queden divinas, acá en manos de Jesús. Gracias. Hola, chicos de Vida Divina, ¿cómo están? Yo soy Clara Melgar y me encuentro aquí en Tematic, un estudio fotográfico aquí en Miraflores, calle Manuel Bonilla, 193. Y me encuentro con la fundadora de este lindo proyecto, Anaís Vendezú. ¿Qué tal, Anaís? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola y muchas gracias por la invitación, gracias por visitarnos. Mira, te comento que este es el primer selfie estudio en todo el Perú, que acabamos de inaugurar hace solamente dos meses. Y ya vamos a llegar a los 11.000 seguidores. Perfecto, Anaís, ya mira, tan rapidito, en dos meses ya están a 11.000 seguidores. ¿Qué te parece este bundle? Me dices el primer selfie, selfie estudio. Así que chicos, ¿qué pueden venir acá a hacer, Ana? Coméntanos un poco más. Mira, nosotros tenemos más de 18 locaciones para poder hacer videos, TikToks, videoclips y hacer promoción a sus emprendimientos también. Porque nosotros contamos con un servicio de fotografía profesional y también el servicio de videos también, ¿no? Tenemos un equipo de audiovisuales que los podría orientar a tener un mejor producto para sus redes sociales. Así que ya saben chicos, a esas TikTokers que les encantan los bailes, chicas, pueden venir a hacer sus TikToks, sus Reels para sus emprendimientos. Acá, justo en Vida Divina, tenemos muchos emprendedores que les encantaría venir a Tematic, a hacer videos, a hacer este, como es un estudio fotógrafo, pueden tomar fotos, pueden hacer videos. Me encanta en verdad, Anaís, esta nueva propuesta que han traído acá al Perú, es la primera que veo que traen acá al Perú. Claro chicos, los invito a todos a que vengan a Calle Manuel Bonilla 193 en Miraflores. Estamos a una cuadrita del Parque Kennedy. También recordarles que hacerles sus reservas en tematic.perú, en TikTok y en Instagram. ¿Y qué tal? ¿Te gustó el programa? Respóndeme, pues te quedas callado tú también. Muy bien, llegamos a la parte final del programa. Espero que ustedes también lo hayan disfrutado, hayan compartido. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como Vida Divina TV, en Facebook, Instagram y en nuestro canal de YouTube. Quiero agradecer, por supuesto, al restaurante Wankawasi por las instalaciones y también a todas las marcas que siempre nos acompañan. A mí me pueden seguir en mis redes sociales en Facebook como Rocío Miranda Perú y en Instagram como arroba r-miranda28. Si quieres que tu marca, tu servicio, tu emprendimiento salga aquí en el programa y que una de las divinas te visite, escríbenos, escríbenos al número de WhatsApp que está apareciendo aquí en pantalla. Nos despedimos y nos vemos la próxima semana en Vida Divina. ¡Mua! ¡Chau! ¡Mua!